Música Hey que onda cachichurros Bienvenidos de nuevo a un video de GTA V Online Estamos aquí con tremendo caballo bailador Madre mía cachi Pues aquí ya estamos en las misiones del nuevo DLC Club Nocturno Ya se que han pasado varios días y no he subido video Pero es que me la he pasado la verdad que bastante mal No me he encontrado bien de salud Pero ya estamos en recuperación Y pues dije ya es hora de subir video Porque siento que con sus buenos comentarios Pues me voy a recuperar hasta muy pronto Así que una disculpa cracks por no estar subiendo video Pero ya vamos de salida, ya vamos mejorando Así que vamos a hacer la misión de preparatoria de equipo Donde tenemos que ir a robar un tremendo camión Con luces, sonido, karaoke No hombre, tremendos bailes Nos vamos a aventar allá arriba Pero pues para llegar más pronto Pues vamos a ir a... Ay ya me estoy grabando Vamos a ir aquí en el cargo Bob Para llegar más pronto Creo que más o menos está el camión en la parte del desierto A ver, a ver Si por acá está Casi pegado al aeropuerto Así que vamos a darle para allá Como les digo Este ya tenía ratillo que no estaba subiendo video Una disculpa cracks Pero pues ya vamos a tratar de estar a tope Ya vamos mejorando Ya vamos todo Así que vamos a darle con todo Y pues yo creo que Aquí vamos a hacer un tremendo recorte Aquí pues ya que vayamos llegando allá Donde tenemos que robar el suculento camión Con tremendas luces de karaoke Pues ahí le volvemos a dar con todo Así que vamos a darle un cortecito aquí Súper rápido Y volvemos Venga cachín Bueno pues ya vamos llegando Aquí donde está la mera fiesta Donde está el tremendo party Donde hasta Chabelo está haciendo sus catafixias Aquí madre mía Pues ya vamos llegando Vamos aterrizando aquí La verdad que... 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 Que creo que hubiera salido más rentable Si me hubiera venido en auto O en moto Porque al último el cargo Bob Como que tardó mucho Es muy lento No es tan rápido Como un este... ¿Cómo se llama? Como un casa O otro estilo de avión Pero mira nomás Tremendo camión Que vamos a llevarnos aquí Tal mero pare aquí Las casas de campaña Los tremendos coches aquí Todos baile y baile aquí Que no, no te salgas Cachi Aquí todos que bailando Que la Macarena Y todo No hombre Mira tremendos bailadores Pues nos unimos al baile Nos unimos Aquí le damos Mira nomás Mira nomás Tremendo Cachi bailador A ver Pero ya fue mucho Ya lo que venimos Ay ya me estoy trabando otra vez Le digo que me ando trabando Mucho en la falta de costumbre Aquí ya no estar Este De no haber podido subir videos Pero no pasa nada Nosotros le damos duro Contra el muro Con ojo Que nos llevamos tremendo camión Uy 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 Que me llevaba alguien Ahí arriba A ver a ver Uy 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 Que se tambalea esto Que parece Ata gelatina Madre mía Y una tremenda calaverota Llevamos allá arriba Con lo digo Todo se va a descontrolar Este camión Lo tenemos que llevar Al club nocturno Porque se supone que Pues de aquí A este camión Le van a quitar Que las luces Y que los sonidos Es con lo que van a armar Ahí todo el chibisibis Acá Todo el sonidazo Y todo el armamento Ahí del club nocturno Para que se hagan Los meros paris Ahí que para conquistar A las nenucas Y no hombre Tremendo Cachi bailador Se va a armar ahí Así que a ver Vamos a ver Otro recortito Aquí Como ya vamos Llegando al club Pues le da Bueno pues ya vamos Llegando a Uy 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 Que dejo sin bocina La tremenda camionetona Aquí el tremendo Camión circulante Bailante aquí Y van a decir Cachi pero que pasó Porque lo traes todo desarmado Pero es que busqué Diferentes rutas Para poder llegar Con el camión Así completito Y todo Pero no Todas las rutas Tenía que pasar Que por puentes Y todo Y pues valió Coche ahí La calaverota Que traíamos arriba Y todo Por eso ya va casi desarmado Dije a ver Si no nos cancelan La misión o algo Pero pues no fue así Eso fue lo bueno Por eso hasta Ya se nos amaneció Porque andaba buscando Otras rutas Ahí para que llegara El camión acá Completito Para sacar una tremenda Miniatura Pero no Ya llegó más desarmado Que un cacahuate pelado Ahí Así que a ver A ver A ver Ya tenemos que llegar Por aquí Uy 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 Que me paso Que me paso Regresa Cachi Regresa de reversa Cachi A ver Nos tenemos que subir aquí Bueno ¿Cuál subir? Le tenemos que dar Por aquí Como digo Me ando trabando mucho Ahí una disculpita Cracks A ver Ya nos estacionamos A ver Tremendo caballo Manejador A ver Que sigue Que sigue Supongo que va a seguir Una cinemática Algo aquí A ver Le damos A ver Esperamos Esperamos A ver Que está pasando aquí Ahí está Ahí está A ver Vamos a ver La cinemática Aquí A ver Que onda A ver A ver Look at this ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!